El mediodía aquí si hay diversión Con este espacio del toque del mediodía No sé lo que le pasa hoy a Black Que me quiere poner más chiquito Con ese espacio tan arriba Black, que son seis pies lo que yo mido ¿Qué fue, Videlky? Cinco, seis, dije ¿Ya se asustó? Al lado de la boca no se puede mencionar Lazo Ella me escuchó las seis pulgadas Sí, sí Bueno, miren, agradecerle a usted la sintonía A través de este canal 10 de Telenor Recuerden que el próximo 31 de julio Es la gran transmisión De la gran parada dominicana del Bronx Estaremos el 31 de julio A partir de las 12 de mediodía A través de Telenor como canal oficial De la gran parada dominicana del Bronx Una producción de Pronins publicitaria Y para su publicidad Para colocar su publicidad En esta gran transmisión En esta cobertura De la dominicanidad En los Estados Unidos Puedes llamarnos a nuestras oficinas De Pronins publicitaria 809-244-3131 Nos pueden contactar también A través de nuestras redes sociales Así que ya lo saben 31 de este mes de julio Es la transmisión De la gran parada dominicana del Bronx A lo largo y ancho De la Grand Concourse Estaremos en la 170 Canal América Telenor como canal oficial De esta gran parada dominicana del Bronx Y recuerda Recuerda Accesar Suscribirte a nuestro canal de YouTube El Toque del Mediodía TV Suscríbete Porque estaremos regalando 100 dólares A todas las personas Que se suscriban Especialmente A los padres Y en este momento Vamos ahora A cambiar las cámaras Para el lado B Del estudio de Telenor Y vamos a pasar con la periodista Videlquis Dembo Duarte Videlquis Duarte Ah Tú no haces con Dembo Tú te has grabado el Dembo Tú bailando Claro Pero yo haciendo checha con Margot Tú sabes que la televisión Así empezó Margot Y mira Ahorita va a grabar con el Alfa La diferencia es que Margot Aspira a un cargo lectivo Y yo no Mira Margot va a grabar con el Alfa Empezó de relajo Tú vas a ver Bueno ojalá Oye Si Margarita Atención Consejo Si Margarita graba con el Alfa Gana por lo menos La candidatura A Ajá Pero entonces Según las encuestas Ella es la Bueno no virtual Porque no estamos en elecciones Pero según las encuestas Ella es la que estamos Aventajada ahora mismo Para ganar la candidatura Por el partido De la liberación dominicana Margot Claro Margot 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 Está por encima de Abel Martínez Cuidado Margot Una alianza con el ex Donde hubo Donde hubo fuego Que queda Donde hubo fuego Tenisas quedan Donde hubo fuego Cenizas quedan Y Margot Pero tú sabes Pero tú sabes En donde no hay cenizas Sino fuego Y en medio de merengue En el caso medusa Ah Claro que sí Tú sabes quién está Eso medusa no es Tú sabes quién está Una diosa griega Una diosa griega Sí Sí que tenía serpientes En el pelo Sí y embrujaba Los hombres Y Tú has tenido Alguna medusa En tu vida Yo soy mi esposa Hace 22 años Sí Mira Eso me hizo Una brujería Tenía la mente Pero bien Porque te casó Jovencito Ay sí Me amarró Nalda Lo truco Tienes que darlo Para adelante Los códigos Los códigos Mira Roberto Hay un tema Con el merenguero Sergio Vargas Que está Bailando merengue Precisamente En el caso Dejaste La medusita ¿Verdad? Pero qué medusita Dios mío Mira Roberto Está eléctrico Hoy con este caso Pero bueno Continuamos Les decía Que el merenguero Sergio Vargas Está bailando Y no merengue En el expediente Del caso Medusa Y es que figura Entre las páginas Del mismo El artista Reveló Él dio ayer Sus declaraciones Del por qué Él está bailando En este caso Dice que desde hace Cuatro años Tiene un acuerdo Con la procuraduría A la que le presta Sus servicios De ofrecer conciertos En los recintos Carcelarios Y merenguero Sergio Vargas Dijo que su verdad Es más dura Que el acero Y que su filosofía Ha sido no reñir Con la ley Ni ofender a Dios Así lo expuso Al explicar El por qué Su nombre aparece En el expediente Acusatorio Del caso Medusa En donde se ocupa Que él mismo Ocupaba bienes Que eran incautados Por la dirección De custodia Y administración De bienes incautados De la procuraduría General del país Entre ellos Un local comercial Y un apartamento En la ciudad capital Al ofrecer Sus declaraciones Al listín diario El artista reveló Que desde hace cuatro años Tiene un acuerdo Con la procuraduría A la cual Le presta sus servicios De ofrecer conciertos En los recintos Carcelarios En donde se encuentran Recluidos Los menores de edad En todo el país A cambio Vargas aceptó La asignación De un bien inmueble En calidad de custodia El cual se trata El cual se trata Del apartamento B5 De 215.2 metros Piso 5 Ubicado en la torre Jadianet X En la avenida Caunabo Del distrito nacional Para estos conciertos La procuraduría Solo da el permiso Y la autorización En cual recinto Se va a realizar Y yo pongo todo Si tuviera que pagar Tendría que pagar 500 mil pesos Por cada presentación Sobre este acuerdo Hasta el momento El merenguero Solo ha ofrecido 5 conciertos Antes de la pandemia Y uno después De la pandemia Del COVID-19 Lo que equivale A un costo De 3 millones de pesos Según él Estas presentaciones A los privados De libertad No solo las realiza En el país También ha cantado En las cárceles De Panamá y Colombia Se ha puesto A hacer actividades Estas actividades Como una especie De ofrenda Que se asignó En la vida Dice el artista Quien dejó claro Que renovó El contrato Con la actual Administración De la Procuraduría General Sobre lo concerniente Al local comercial Que es el otro Bien inmueble Por el cual Él está Figurando En este caso Medusa Dice Que durante Las visitas Realizadas A estos recintos Encontró Decenas de jóvenes Con talentos Artísticos Y con deseos De desarrollar Sus proyectos Musicales Por lo que Se propuso Ayudarles Cuando ya estuvieran En libertad Con la grabación De temas musicales El merenguero Dijo no sentirse Ofendido Por las críticas Que ha recibido Ya que asegura No haber delinquido En la ley Dominicana Desde que me dejaste La medusita Del amor Se me incendió Te damos llamadita Vamos a ver si me está llamada 809-725-0505 Buenos días Aquí entramos En la línea Tus callos Tus callos Es Roberto Es Roberto De nuevo Óigame Orisa Usted hablaba De posible Candidatura De los Que A Por el PRM Pero su amigo Roberto Ángel Sarcedo Esta noche A las 8 Tiene una sorpresa Lo va a hacer público A través de varios Canales de televisión Para mí Que es eso Que va a anunciar También Su candidatura A cenar Por el distrito nacional Recuerde que le hicimos La pregunta Con el vino Si Vamos Vamos a ver Porque Santiago Matías Dijo que iban a renunciar Recuerden que Santiago Matías Hizo Una pre Campaña De que se iba a lanzar Como candidato a diputado Por el PLD O sea Él es miembro del PLD Tendría que renunciar Porque creo que va a ser Por el PRM Eso te iba a mencionar Que se va a lanzar A candidato A senador También por el distrito nacional Habría que ver Habría que ver Estas Puede ser Porque tú sabes que Santiago Baila con el gobierno Si Pero Yo soy de lo que Soy pro Joven Apoyo En el caso de Santiago Matías En el caso de Roberto Ángel Sarcedo Que se lance Porque necesitamos Cara fresca Pero ahora que tú mencionas Que el compañero Roberto Hernández Que llamó desde su hogar Gracias por la sintonía Compañero Menciona Sí, compañero Porque él ha venido Aquí al programa No, es parte de este espacio Yo me refiero a este espacio No de política O la palabra compañero Solo se usa en política ¿Eh? De las nuevas estrellas Sí Entonces Lo que estaba mencionando Lo que estaba mencionando Para compañero Que el compañero Roberto Hernández Quien es ya miembro del staff del TOCA del mediodía Gracias Este Tenía Él hablaba sobre la candidatura Posible candidatura Que posiblemente Valga la redundancia Va a anunciar esta noche El comunicador y político Roberto Ángel Sarcedo Hijo de Sabemos el exalcalde Pero Roberto Entonces yo Está Está Roberto Ángel Sarcedo Está Santiago Matías Y será que Farideh No tiene intenciones De reelegirse Sí, sí No, no Farideh también Hay que ver Bueno, pues tienen una contrincante fuerte No, hay que ver Vamos a dar los buenos días A nuestro compañero Luis Reynoso Que ayer Parece que los titanes Le pusieron un timato Que no fuera Ey, lo veo flaco ¿Eh? Lo veo más Sí, se está bebiendo Un bidón de agua diario Sí, se está bebiendo un bidón de agua diario Sí, lo voy a comer pizza ¿Un qué? Un chatarra ¿Un qué? Un bidón Sí, un bidón de agua ¿Qué es eso, Roberto? Ah, tú veaslo Esas son vainas Tú veaslo Buenos días Luis Reynoso Se mandó ayer No fue Pedro Pogió miedo a los titanes Buenos días Roberto Un juego no alto para cardíaco Buenos días para Videlquis también Y toda la República Dominicana A mí lo que me dijeron fue Que hubo alguien Que en su propia casa Dejó la flecha Y salió corriendo ¿Eh? Tú supiste Hablando de flecha Y de correr Lo que dijo Margot La flecha, Roberto La flecha ¿Ustedes escucharon La declaración de Margot? Margot La que sabe con mamá Oye lo que dijo Margot No, no, pero tú la viste bailando con Sí, pero eso que estamos hablando Margot No, no, pero con Goddance Sí, no Go-Go-Dance también Sí, ella bailó con Goddance Eso no lo veo Mira, dice Margot Que el doctor Leonel Fernández Es mejor como presidente Que como esposo ¿Cómo? Dijo Margot Dijo Margot Dijo ella Eso es bueno Eso me huele a Pre y B ¿Y por qué duró tanto? Ay, 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 ay ¿Cómo así que duró tanto? Sí, Roberto Mira, Roberto Yo te voy a decir algo Mi papá me inculcó lo siguiente Y yo lo he ido adoptando Con la persona que usted está Usted no habla Usted no habla Si usted no va a hablar bien de ella Entonces no hable Es decir, si yo hipotéticamente soy pareja de Videlqui Y terminamos ¿Y la show? ¿Atiende esto? Si terminamos Gente esa de cero Que se ha hecho Ay, este hombre todo un relajo Yo no puedo Roberto A ti Después que nosotros tuvimos una relación Venir a hablarte mal de ella Mejor no opino Exacto Y para yo decir eso Que ella está diciendo Mejor me quedo callado Porque mejor habla de que su gestión O lo que sea como presidente Pero no te vaya a lo personal Porque ya eso no es de candidatura Ya tú estás ofendiendo a lo personal Yo no puedo decirte Roberto es buen comunicador Pero en lo personal no sirve Yo no puedo decirte eso Mejor me quedo callado Sí, pero en el caso de Margot Y más cuando es una pareja Ella se está desahogando Ella dice que el expresidente Doctor Leonel Fernández Es mejor como presidente Que como esposo Que como esposo No le prestaba atención Vamos a la pausa De un día aquí si hay diversión